Muy buenas a todos, hoy toca enfrentarse a Magulaz el Corrupto Siempre le digo Magaluf, en plan el sitio, pero no, es Magulaz el Corrupto Así que para ello vamos a necesitar 3 fragmentos de estos de aquí Que se consiguen en las cavernas Actualmente, con un clic derecho teniéndolo en la barra Nos va a craftear lo que viene a ser una calavera como esta Vamos crack, lo tenemos todo el día Dale caña Ahí lo tenemos, esta calaverita que la vamos a juntar aquí Y a su vez vamos a ir a buscar a Magaluf, a Magulaz Le voy a cambiar el nombre todo el tiempo Magulaz el Corrupto, en este caso se encuentra en este bioma Tenemos ya un TP activado por aquí cerquita Con lo cual nos van a venir muy bien, vamos para allá Ya nos encontramos en el centro de la estancia Bueno, es un pequeño laberinto, tenéis que llegar hasta el final Os recomiendo limpiar y quitar el suelo para que Este tipo de suelo que aparece por aquí para que no sacan enemigos en un futuro Y dicho esto, llegamos a la zona Lo que tenemos que hacer aquí es colocar esto aquí Darle un clic derecho y activarlo Pero recomiendo limpiar la zona Limpiar la zona por lo menos para tener movilidad Fíjate, las columnas las voy a dejar Porque creo que nos van a beneficiar Aunque van a durar poco Y voy a quitar simplemente los muros Lo primero que voy a recomendar es que pongáis una camita Nunca se sabe lo que puede pasar Incluso que pongáis la cama un poquito alejada Ahí estamos Nos vamos en la camita Para que responemos ahí en caso de morir Muy importante Esa primera opción la ponemos un poco alejada Porque si hay algún enemigo cerca no te va a dejar respawnear Dicho esto, otra opción es poner un poquito de esto Y a su vez haberte traído algo de esto Que aquí podemos rellenar de agua Y si hay que mojar el temario Pues se moja el temario Creo que ya estamos preparados Voy a incorporarme bien todo lo que quiero en el inventario Y le damos caña Bueno, me recoloca el inventario No sé si debería Pero bueno, porque luego las teclas rápidas Fallan Pero bueno, en fin Lo tenemos todo preparado Así que simplemente quitamos el pico Que creo que no lo voy a necesitar Ponemos una calaverita Y la suerte está echada, amigos Ahí vamos Venga, empezamos con teletransporte Venga, vamos a darle aquí Uh, vale, este le he quitado bastante Perfecto Si yo me empiezo a quemar Malamente ¿Dónde tengo la regadera? Por aquí La regadera Eso es Calma, calma, calma Calma, cálmese Uh, no me he puesto Espera, espera, espera Aguanta un segundo Que nos ponemos las potas Ah, sí, las tengo aquí en el 5 ¡Que no, venía! Se me complica Se me complica esto A ver, 3 Vale, esto Ya no apaga el fuego Perfecto Vamos con calma Venga, le damos fuego La apretamos bien Y nos separamos Vale, postensita Ok Con regadera Vamos a ir apagando un poquito el fuego Cuidado porque nos estamos quemando demasiado Venga Que le dé caña a los espirrillos Eso, yo como un poquito Muy bien Vale, se me calme usted, caballero Venga, y ahora vamos a empezar a atacarle un poquito Porque ando esquivando mucho Mirando mucho a la vida Pero realmente yo creo que podemos atacarle un poquito, ¿no? Ahí Vale, el mana se va acabando Sigo quemando un poquito Apago por aquí Apago por aquí Saco Voy por la mitad Bueno Se complica un poco Pero está bien el tema Oye, ¿y con el arco? Claro, con el arco Una poti Nunca viene de más Y escucha Lo mejor es el arma de fuego He estado probando Perdonad porque estoy enredando y probando Pero creo que con el arma de fuego El bastón Y sí Con esto Eh, qué horror Relaja la raja Así que con esto facilito He enredado mucho apagando los fuegos y demás Pero realmente con el bastón Y fluido Me he venido con la build de mago Que tenemos el set completo de gorro de... O sea, de gorro de médico Pero a lo mejor poniéndome el poncho volador Mira, con daño mágico Breve golpes críticos A lo mejor con esto le hubiésemos hecho bastante daño Y con esto y esto Lo hubiésemos deleteado Bueno, a ver, ¿qué nos ha dado? Nos ha dado para poner allí Pantalón volador Que ya tengo la esta completa Creo recordar ¿Me faltaba la cabeza? No me acuerdo No, el volador está aquí Lo tengo entero, ¿no? Sí, volador Ya lo tenemos todo El set lo he encontrado por ahí Vale, tenemos su figurita Y dos partes Nos ha dado dos partes De su pantalón volador este Vale, pues nada Recogemos todo Y nos vamos Y una vez que estemos en base Pues simplemente tendremos que Entregarle esto Y se nos desbloquea Perfecto El nuevo vendedor Un tomo Y una daga ritual Muy bien Bueno, para encontrar las piezas de magaluz Y hacer la calavera Simplemente tenemos que farmear Por todo este territorio Vale, con farmear este territorio Deis vueltecillas por ahí Y os van a ir dando Todos los artefactos Incluso la armadura Que nos da el propio Magulaz Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao